El IBEX 35 vuelve a caer este lunes y se queda al borde de perder los 9.500 puntos presionado a la baja por Inditex e IAG y con los bancos y las acereras, sobre todo ArcelorMittal, tirando para arriba. Los inversores están pendientes de que en España se pueda acabar formando gobierno tras las elecciones de este domingo, algo que no parece estar garantizado y que podría llevar al país a una repetición electoral. Al margen de esto, la temporada de resultados sigue centrando la atención del mercado. Hoy han publicado sus cuentas empresas españolas medianas y grandes compañías europeas como Unilever. Además, en Estados Unidos se conocerán las cuentas de Microsoft y Alphabet, matriz de Google. Por otro lado, hoy comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal, de la cual se espera que suba los tipos de interés en 25 puntos básicos y que dé alguna señal de que esta será el último alza del ciclo actual. El jueves, además, será el turno del Banco Central Europeo. Por lo demás, hoy martes se ha publicado el IFO alemán de julio. El índice de clima empresarial cae a 87,3 puntos, algo peor de lo previsto, y se suma a los malos PMI de ayer. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha revisado sus previsiones de crecimiento del PIB de España para los siguientes cursos y espera un avance del 2,5% en 2023, un punto más que en su anterior estimación, y un crecimiento del 2% en 2024. Finalmente, cabe señalar que las bolsas chinas han subido esta madrugada con fuerza, con alzas del 4% para el Hang Seng de Hong Kong, después de que Pekín se haya comprometido a intensificar las medidas para impulsar la economía del gigante asiático. ¡Gracias!